Ahora se la va a ver conmigo. No le pienso dejar pasar una más. Con el susto que nos dio. Teniendo un poquito de paciencia. Él está muy débil todavía. La culpa es tuya. Fuiste demasiado blanda con él. Pero se acabó, ¿eh? No pienso tener un drogadicto en mi casa. Si no acepta razones, lo echo de patitas a la calle. Ya fue la pasada. Sí, los padres fueron unos minutos más y se lo pueden llevar a casa. Ya me va a escuchar. ¿Qué se cree? Hacernos esto nosotros. Papá, perdoname. Quiero salir de esto, viejo. Ayudame. Te quiero mucho, ¿sabés? Frente a las drogas, antes de ensayar respuestas, hagamos una buena pregunta. ¿Drogas? Pero es que... El espacio, ¿sabés? También se me ha defendidoinflammación, que la mano de las drogas, que laificación de mi casa se rozum 김� 전에 Python, siempre se me ha filmado, porque la gente es t Staci, porque hay allí no celle de todos Reichs. La Sequencia puede ser démbros, porque leaba su perola. Ya que este año, te quieroeden非常ar. la vesосión de la conve лет mighty. En este año,